Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Y tú te elegiría a ti Y tú te elegiría a ti Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva 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 Sepas que te amo, necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empaparme de todo, muchas, muchas veces. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado. El amor soñado, el amor soñado. Saludos a nuestro amigo Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana, fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Si ella está enojada y no sabes qué hacer, Te diré un secreto para contentarla, bésale los pies. Háblale al oído cuando estén abrazados, y si está en sus días, ofrécele un helado. Si en un dado caso ya no te quiere hablar, busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar. Besa con cuidado y con delicadeza, dile que en tu vida ella es tu princesa. Si no da resultado lo que te estoy diciendo, entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello, dile que la amas. Si le haces el amor, demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor. Mírala a los ojos y bésale en la frente, que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente. Y si después de eso ella no es feliz, para retirarle toda su amargura con todo respeto, préstamela a mí. Mírala a los ojos y bésale en la mente. Mírala a los ojos y bésale en la mente. En el cielo y bésale en la mente. Mírala a los ojos y bésale, pues la d herramientas. Mírala a los ojos y bésale en la luz. Mírala a los ojos y bésale en la luz. Mírala a los ojos y bésale en la luz. Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésala en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Mírala a los ojos y bésala en la frente Gracias por ver el video.